Muy buenos días, Manuel. Información en vivo desde el gran terminal terrestre de Independencia y aquí escenas de personas que esperan poder viajar al interior del país luego que suspendiera el paro interprovincial. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Juan, muy buenos días. ¿A qué parte del país va a viajar? No, yo no voy a viajar a Europa. Ustedes esperan un compañero. Muchas gracias. Bueno, no vamos a conversar con otras personas. Vamos a intentar pasar aunque sea a la entrada porque lo que está sucediendo es que seguridad del terminal terrestre no está permitiendo que la prensa ingrese al menos al patio del terminal para poder conversar con los pasajeros que están aguardando. Pero te voy a comentar lo que hemos podido conversar con algunos pasajeros y es que tienen el temor de que de repente en el trayecto pues haya problemas por el paro de transportistas de carga pesada. Entonces ellos están preguntando a los agentes de transporte cuál es la situación de la carretera. Finalmente lo que estaba señalando, Manuel, cuál es la situación, si van a poder llegar a tiempo a sus destinos y todavía están en ese interín, si abordar el bus que los va a llevar al interior del país o no. Ellos están dentro del terminal, han llegado aproximadamente a las cinco y media de la mañana en muchos casos, están con todas sus cosas y nos señalaban que incluso querían reprogramar sus viajes. Es el panorama que tenemos en estos momentos desde el gran terminal terrestre de Independencia, Manuel, todavía no hay un reporte exacto de cuál es la situación en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte y a ver si finalmente estas personas van a poder llegar a sus destinos sin ningún contratiempo, Manuel. Sí, es que es lo que estamos diciendo, Karen, y tienes toda la razón del mundo. O sea, no puedes tener a la gente en ascuas, esto debería ser información que te proporcionaría urgente, en el acto, rápido, logística tienen, capacidad de respuesta no, logística tienen, gente tienen, recursos tienen, parece que decisión política no, interés no tienen, compromiso no tienen. ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema!